Hola soy Carmen. Hola soy Soledad. Hoy amigos les hablaremos de misofonía. ¿Y qué significa la palabra misofonía? El término misofonía significa odio, miso, al sonido, fonía, por tanto, las personas que lo sufren reaccionan de forma irracional ante sonidos específicos. Esta afección no debe confundirse con la hiperacusia, que consiste en percibir ciertos sonidos de una forma anormalmente alta y sentir incluso dolor físico al escucharlos. La hiperacusia y la misofonía son trastornos relacionados con una disminución de la tolerancia al sonido. No obstante, la hiperacusia es una afección en la que la información auditiva se percibe de forma insoportablemente alta, mientras que en la misofonía son los sonidos repetitivos o patrones de sonido los que se hacen intolerables. ¿La misofonía qué es? Las personas que padecen misofonía tienen reacciones extremas ante sonidos cotidianos específicos. Sentir irritabilidad o incluso pánico ante sonidos cotidianos como el coteo de un grifo, el ruido de alguien mascando chicle o cliqueando un bolígrafo, pueden ser síntomas de que se padece misofonía. Las personas con misofonía reaccionan al escuchar un patrón de sonido específico, como el ruido de masticar chicle, la tos, los golpecitos con un lápiz sobre la mesa, los estornudos, etc. El término misofonía fue acuñado en el año 1991 por Powell y Margaret Jastreboff, dos investigadores que pudieron identificar esta enfermedad y la definieron como la aversión a los sonidos cotidianos. A pesar de que esta enfermedad fuese descrita en la década de los 90s, no fue sino hasta 2010 que se considerara realmente una enfermedad. La misofonía es un trastorno neurológico en el que los estímulos auditivos y en ocasiones visuales son mal interpretados por el sistema nervioso central. No obstante, la misofonía y sus causas siguen siendo prácticamente un misterio. Aunque muchas personas han podido padecer este trastorno auditivo durante años, es en la década de los 90 cuando se llega a reconocer como enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de este padecimiento humano? Los síntomas de la misofonía, la reacción extrema ante sonidos específicos, suelen aparecer al final de la infancia, aunque pueden comenzar a cualquier edad. Lo habitual es que por primera vez la reacción la desencadene un sonido específico y posteriormente se van sumando más sonidos detonantes a la lista. La misofonía puede iniciar con la incomodidad o reacción anormal a algún sonido específico, no obstante, esta enfermedad progresa en la mayoría de los casos, pasando de incomodidad a irritabilidad y posteriormente a rabia. Además, otros sonidos pueden sumarse a la lista de intolerancia de la persona que sufre de misofonía. La vida social también puede verse afectada, pues las personas con misofonía en ocasiones se aíslan, evitan comer en compañía. ¿Qué es la causa? ¿Qué causa este padecimiento? Causas de la misofonía. Aunque puede confundirse con una fobia, los expertos creen que su origen es más bien neurológico y no psicológico. Actualmente no se ha identificado una causa específica de la misofonía, no obstante, se cree que ocurre de forma similar al tinnitus, un trastorno auditivo en el que las personas perciben sonidos inexistentes. ¿Cómo se cura este padecimiento nervioso? Tratamiento para la misofonía. En la actualidad, no existe ningún tratamiento o cura para la misofonía. No obstante, el médico puede recomendar distintos tipos de terapias para poder sobrellevarlo. Asimismo, hablar acerca del problema que se padece puede ser de gran ayuda. Pero además, Soledad, ¿sabes que existen distintos niveles o grados de este trastorno nervioso? ¿Cuál es, Carmen? Se acuñan en 10 niveles de trastorno dada las reacciones de los pacientes. Niveles de la misofonía. Actualmente se han identificado algunos niveles de esta enfermedad que pueden catalogarse gracias a la intensidad en la reacción del individuo que la padece. Nivel 1. El individuo se percata del sonido y de su origen pero no experimenta ansiedad ni tampoco una respuesta negativa. Nivel 2. Se es consciente del ruido y además, el individuo presenta malestar o incomodidad. Puede existir una molestia o irritación ante el sonido pero de forma mínima pero no existe pánico ni violencia. Nivel 3. El individuo se siente irritable ante los sonidos que le provocan incomodidad y se encuentra alerta sobre posibles sonidos. Nivel 4. Demuestra menos tolerancia a los sonidos que le incomodan pidiendo que dejen de hacer ruido o bien, cubriéndose o alejándose discretamente de los sonidos. Nivel 5. Su disgusto o rechazo por ciertos sonidos es más evidente, llega a cubrirse los oídos y se muestra irritado. Nivel 6. El individuo huye de los sonidos, comienza a experimentar pánico y malestar considerable, volviéndose intolerante a los sonidos que le perturban. Nivel 7. Existe un malestar psíquico considerable y el individuo puede experimentar experimentación sexual espontánea como respuesta a su molestia. La molestia ya no se limita a la presencia del sonido, pues ahora suelen recordar constantemente el ruido que les incomoda por tiempo prolongado. Nivel 8. Aparecen ideas de violencia en contra del origen del sonido. Nivel 9. El individuo siente furia o terror ante el sonido, pero puede contenerse de atacar físicamente a la persona que produce el sonido. Ocasionalmente desquitan su miedo o furia con un objeto inanimado. Nivel 10. Existe una respuesta de violencia física contra otra persona o incluso contra un animal. El individuo también puede optar por hacerse daño. ¿Cómo consiguen los afectados sobrevivir a esta afección? Vivir con misofonía. Mientras que algunas personas intentan enmascarar los ruidos detonantes de la fobia con música, otras personas simplemente los intentan evitar. Dependiendo de la gravedad de la misofonía, las consecuencias pueden llegar a ser muy serias. El paciente deja de tener relaciones personales, de involucrarse en actividades sociales e incluso puede llegar a abandonar el hogar. Las personas que padecen misofonía se sienten alienadas e incomprendidas porque se les suele tildar de histéricas o exageradamente sensibles. Es fundamental acudir al médico para que se pueda diagnosticar esta condición y probarse a sí mismo que no es una invención. ¿Cómo saben los médicos que efectivamente se padezca de misofonía y no de otro trastorno? Describiendo la misofonía y diferencias con la hiperacusia, se estima que alrededor del 17% de la población general sufre de misofonía. Si bien se trata de una afección descrita recientemente, se han podido identificar claros síntomas. La misofonía y la hiperacusia pueden compartir similitudes, aunque no son lo mismo. En la hiperacusia la persona presenta irritabilidad e incluso dolor, ya que la percepción del sonido suele ser mayor a la normal, mientras que en el caso de la misofonía, las personas encuentran malestar en sonidos cotidianos, tales como los que genera alguien al masticar una goma de máscar o chupar un caramelo. Una de las características de la misofonía es que el individuo coincide en los ruidos que le genera aversión, mientras que otros ruidos como el que hace un ventilador o el del mar, suelen no ocasionar problema alguno. Se menciona que la misofonía puede iniciar durante la infancia o bien la adolescencia, y los primeros síntomas pueden aparecer de forma esporádica y leves, siendo una ligera molestia, pero a medida que progresa puede incluso desencadenar violencia por parte de la persona que sufre la misofonía hacia quien genera el sonido. En conclusión, quienes la padecen pueden paliar su trastorno estratégicamente con algunas ayudas. Tratamiento de la misofonía. Actualmente no hay un tratamiento específico para la misofonía, sin embargo, una de las estrategias útiles consiste en colocar un ruido de fondo para cubrir los sonidos que causan repulsión. En ocasiones el sonido de la música o de un ventilador puede ser suficiente para enmascarar estos sonidos molestos pero cotidianos, aunque en algunos casos las personas con misofonía pueden requerir de un sonido muy fuerte para evitar escuchar aquello que les es molesto. Otra estrategia es la de emplear tapones para cubrir los oídos en los momentos necesarios, aunque de esta forma la cordivencia puede verse afectada. También son útiles, si la persona entra en un episodio de rabia o irritabilidad, las flores de Bats para calmar la rabia. Por último, es posible que las técnicas de relajación o la terapia con profesional nos ayuden a cambiar la forma en que reaccionamos ante estos sonidos. Qué útil, así podemos comprender más sobre los problemas humanos amiga, y tratar de evitar sufrimientos innecesarios con este tipo de pacientes afectados por el mal de la misofonía. Muy de acuerdo amiga. Espero que a nuestra audiencia también les resulte útil conocer un poco más sobre cada problemática de la humanidad y su mundo. Gracias. Gracias Carmen, y amigos por su visita para el canal de Puedes 6, que Dios os bendiga a todas y todos, con amor, lo bueno, la salud, gozo y paz. Hola soy Lugo Wico, me gustó lo que escuche, estos son los créditos, HTTPS, barra barra www.salud-natural.com barra misofonía.